Música Presidente, nosotros en agosto del 2019 hicimos el plan de reducción para este año. En esa oportunidad, en agosto del 2019, señalamos que en esta temporada, por lo complejo que venía, se guía a temperatura, podríamos tener entre 80.000 y 120.000 hectáreas. Estamos en 69.500 hectáreas, al día de hoy, los rasgos, son 5562.000. Lejos, en el século más complejo que hemos tenido la temporada. Yo quiero en primer lugar agradecer a muchas instituciones y sobre todo a muchas personas, por lo pronto el trabajo que ha hecho CONAF, ONEMI, la Intendencia, el trabajo que han hecho Carabineros, la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas, los bomberos, los alcaldes, pero sobre todo los vecinos de esta zona, las que han jugado un papel esencial. Es una tragedia lo que ha pasado acá, porque perder más de 11.000 hectáreas de bosque es algo que nos duele a todos. Afortunadamente, no se ha perdido ninguna vida, no se ha perdido ninguna vivienda, no se ha tocado el Parque Radeal, Radeal Siete Tazas. Pero la pérdida de 11.000 hectáreas es una tragedia. Y por eso, junto con reconocer y agradecer el enorme trabajo que se ha hecho aquí, porque desde el mismo domingo 9 de febrero, cuando se detectaban los primeros focos, ese mismo día ya habían aeronaves y helicópteros brigadas trabajando. Ahora, la magnitud del incendio es por desierto. Y eso nos ha significado que en este instante tenemos más de 40 aeronaves trabajando en este lugar. Creo que nunca en la historia de Chile hayan habido 40 aeronaves combatiendo un solo incendio. Tenemos más de 500 brigadistas que están haciendo un trabajo formidable. Y además de eso, el compromiso total, no solamente con apagar el incendio, que es la realidad de ahora, porque después vamos a tener que recuperar lo que el incendio ocurre. Y eso tiene varios componentes. Uno es recuperar el bosque, va a tomar tiempo. Pero a través de CONAS vamos a buscar los mecanismos para permitir que llegue la luz y ojalá el agua y que el bosque pueda recuperarse. Nunca pensamos que llegar tantas autoridades ha preocupado en nuestra cordillera porque estamos muy afectados. Nosotros del primer día estamos trabajando con las autoridades correspondientes en cada sector. El trabajo ha sido bastante bueno en estos tres últimos días, que ha sido mandar mucho reposo. Entonces la verdad es que ha estado mucho más alto el trabajo y se ha alivianado, ha habido más calma. Llevamos 23 días de pleno combate con los brigadistas, con todo el equipo, digamos, de CONAS, de la región del Maule y también con colaboración de equipos de CONAS de otras regiones. El compromiso de bomberos de Chile, de brigadistas de empresas forestales a través de Corma, de los vecinos, muy importantes, de los municipios, del gobierno regional. Ha sido un trabajo arduo, 23 días. Falta todavía mucho por trabajar para llegar a decir que el incendio está apagado, está extinguido. Sin embargo, tenemos un gran avance. Hoy día ambos incendios, la comuna de Molina, comuna de Curicó, suman alrededor de 120 kilómetros de perímetro y de los cuales del orden de 2,5 kilómetros están hoy día activos. Todos los demás están absolutamente contenidos. Por lo tanto, viene la etapa de control y finalmente de extinción.